Bueno, aquí estamos llegando al lugar de nuestra entrevista, el Fondo Esperanza. Mi nombre es Leticia Teneo, mi compañera, mi nombre es Catherine Terezo, mi nombre es Francisca Contreras, mi nombre es Daniel Ampuero y quien está grabando Vanessa Bahamonde. Bueno compañeros, aquí hemos llegado a la Corporación de Fondo Esperanza, donde vamos a entrevistar a nuestro asistente social que se llama Erika Monsalde. ¿Qué es su nombre? Erika Monsalde. ¿De qué universidad él es? De el Instituto de Itaca. ¿Cuáles son las cualidades y condiciones del trabajador social? A ver, las cualidades en general que tienes que ser super sociable. Tienes que tener habilidades de comunicación, que son súper importantes. Tienes que ser pánica, tienes que estar informada, Tienes que generar temas de habilidades sociales, no es lo a todo. Tienes que ser una persona que sea capaz de entender el contexto en el que está viviendo la persona, porque los problemas sociales son solamente de uno, sino que afecta la familia, afecta el contexto, todo, no sé que es todo. Tienes que ser capaz de ver cómo desde arriba, no es personal. ¿Cuáles son los roles y funciones que desea empeñar? A ver, yo soy asesora de bancos comunales. Los bancos comunales son grupos de personas que son empleadoras, ¿cierto? Cada uno de nosotros como socio tiene un entendimiento, tiene un negocio que está funcionando. Nuestra función es, sobre todo, trabajar con este grupo, ¿cierto? Para que funcione la humanidad adecuada, para que la persona pueda meterse a nosotros, la mayor parte del funcionamiento que tiene fue posible. Si lo propuesta es funcionando adecuadamente a los asesores del trayecto y en adecuada a nosotros, nos fijamos en, en entregar las instituciones que sean adecuadas a su prestigio, y el trabajo de red. ¿Cuáles son los principios éticos en que se sustenta en el momento de la intervención? ¿Cuáles son los principios éticos en que se sustenta en el momento de la intervención? Pues que la ética tiene que estar presente en todo momento, y da lo mismo en el momento de la intervención. A mi parecer, es muy difícil que tú puedas realizar el trabajo de asistente social, o de trabajadora social, o como lo quieras nominar, si tú no tienes la sustentación teóricamente. Es decir, en la transparencia de los temas malos, en la información de la persona, en el respeto de los pasos entre el otro, en la responsabilidad de la que tú eres. Es decir, tienes que estar siempre, siempre a su trabajo, en la perspectiva de la edición. Es imposible a hacer trabajo, si no tienes un aspecto ético adecuado a la noche. Lo es, lo es. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Independiente? ¿Quién va a trabajar? ¿Cuál es la función? 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 ¡Gracias! 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 3 ¿Cuáles son los principales desafíos del trabajo social en la actualidad? A ver... Es ir abarcando nuevos ámbitos de acción en realidad, creo yo. El trabajo social está... no sé, es una percepción súper personal. Yo tengo la impresión de que no hemos sido lo suficientemente intonadores como deberíamos hacer, ya como carrera. Estamos súper realicados del tema de casos, ¿cierto? De los consultorios, de la municipalidad, de, no sé, por las tendencias, etc. Por otro lado, tenemos el tema de grupos, pero muy, muy, muy débil, ¿ya? la comunidad, estamos interveniendo cada vez menos. Entonces, yo creo que se nos ha ido escapando, aspectos que podríamos, nosotros, muy intervenir. Y lo mismo, por ejemplo, es un tema de lo que se usa acá. Un tema de emprendimiento en realidad es un tema súper innovador para los asistentes sociales. Por lo tanto, los desafíos de eso, es ir buscando lugares donde se puede trabajar. Creo que también tiene que ver con el desarrollo de la universidad, la investigación. Yo me imagino que ustedes saben que yo lo investigamos mucho, que digan, porque nosotros somos mucho más de actuar. Es una de las facultades que se presentó en los ámbitos de la acción de nuestra carrera. de la universidad. ¿Están preparados los estudiantes de la universidad? ¿Están preparados Mire, yo hace alto y ya salí. Entonces, no sé quién estaba. Pero, me da la sensación de que cuando yo estudiaba no, no estábamos preparados. ¿Ya? Yo no sé si hay evolución o menos, mucho más, pero hay sensación de que no, que es la evolución que tenemos. Por lo tanto, yo creo que las escuelas no están preparadas. el enfoque, ¿no? Ya. Y creo que es importante, por ejemplo, lo que es hacer la investigación. Lo que no se ha hecho en la investigación. Mientras no haya un sistema social dedicado a eso, a, como les decía en la pregunta anterior, a investigar un nuevo ámbito. La sociedad nosotros lo conocemos un montón. Pero la capacidad de la sociedad todavía no la identifica con ser al estado de la sociedad. Entonces, creo que no estamos de la sociedad. Ahora, tiene que ver mucho con un trabajo que ha tenido sobrelleno, que es la universidad. Sí. La persona que sale de tu universidad, lo primero que busca es entrar y tratarse con la seguridad, ¿cierto? yo no sé cuál es la literatura que usted está leyendo ahora. Y estoy segura que es exactamente lo mismo que yo veí hace... cinco o cinco. Un poquito más de tiempo atrás. Así que yo creo que no hemos perdido de mi trabajo para los desafíos de la universidad. Señorita Erika, nosotros con nuestros compañeros le queremos dar las gracias por su tiempo y agradecerle por la entrevista que nos dejó hacer. No, gracias... No, gracias. Chau. Chao. Chao. Gracias por ver el video.